Siguiente información, un hombre de 39 años y con múltiples antecedentes como 8 aproximadamente e identificado como Oscar Torres fue detenido cuando supuestamente robó teléfono celular de un cambista en el microcentro de Asunción. Para perpetrar el hecho sacó un arma blanca e intimó a la víctima. Tras llevar el teléfono, otro, en este caso cambista, realizó la denuncia y Torres fue detenido sobre las calles Presidente Franco e Independencia Nacional. Se incautó el cuchillo y se recuperó el teléfono celular. Gustavo Errecarte, comisario. Hemos procedido a la aprehensión de un sujeto con varios antecedentes, ya reincidente aquí en zona de la comisaría tercera. En el mes de febrero ya había sido aprehendido con un hecho similar y evidentemente nuevamente salió la penitenciaría. Resultó víctima una persona que se dedica al cambio de visa, un cambista allí sobre la calle Palma. ¿Cómo fue el atacudo? Esta persona se encontraba manipulando su aparato celular en vía pública a la espera también de clientes. En ese momento pasa este sujeto bajo los efectos a un tipo de sustancia estupefaciente. De ahí se apodera, se da una fuga y a dos cuadras del lugar fue aprehendido por personal de esta comisaría con apoyo del Grupo Táctico Lince. ¿Se incautó el...? Se recuperó el teléfono celular del poder de esta persona, de esta persona entre sus cinturas tenía un arma blanca, famoso, como siempre le llamamos los estoques, ¿verdad? Fue reducido, traído hasta aquí y se encuentra ya a cargo del Ministerio Público. ¿Y a disposición porque tiene varios antecedentes, no? Tiene ocho antecedentes, desde resistencia, homicidio doloso, robo, robo agravado, perturbación en la paz pública, también por tenencia de sustancia estupefaciente. Gracias.